La, 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 oh, oh, hola, 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 ciudadanos y visitantes de City Toy, habéis visto cuantos superzins hay hoy en City Toy, wow, seguro que el señor Juan sabe, eh, eh, por qué hay tantos superzins, eh, lo queréis saber, venga, acompañadme, vamos al kiosco del señor Juan, la, 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 oh, superzins dorados, que chulos. ¡Oh, oh, oh, hola, muy buenos días señor Juan, hola, muy buenos días cartero Paco, ay, me pilla hoy un poquito enfaenado, eh, sí, sí señor Juan, ya lo veo, hay muchos superzins, hoy, por aquí, eh, ¿por qué, por qué hay tantos superzins, de qué se trata? Ah, sí, cartero Paco, no lo sabía, no, no señor Juan, es que ha salido a la venta la revista superzins número 3, ah, qué chulo, la revista superzins, cómo no me he acordado, bueno, señor Juan, tendrá una para mí, sí, sí, cartero Paco, no se preocupe, voy vendiendo y le guardo una, un momento, eh, ahora se la enseño. Hola y muy buenas a todos, ciudadanos y visitantes de City Toy, como le decíamos al cartero Paco ha salido a la venta la revista superzins serie 3, ya pudimos ver la número 1, también salió la superzins número 2, ¿Y qué os parece si vemos la número 3? Además, en el vídeo de hoy veremos este estante de cartón para montar en el que podemos colocar todos nuestros superzins, mirad qué chulada, eh, es un estante muy grande. Y si os gustan los superzins tanto como a nosotros, no os vayáis porque también abriremos algunos sobrecitos, a ver si nos salen los especiales, eh. Y sin más esperas, vamos a abrir esta revista número 3 de los superzins, la revista oficial de Rival Kaboom. Como podemos ver, la revista cuesta 3,99, es la número 3 y la encontraremos en kioscos. Además, en esta revista encontraremos un sobre especial, sí, sí, especial porque es un sobre que trae dos superzins, un superhéroe y un supervillano. Comenzamos a abrir la revista, ya tengo ganas de verla. Tenemos el sobrecito y ¿qué os parece si echamos un rápido vistazo a esta revista? Mirad, comenzamos con pasatiempos, muy entretenidos, un cómic, una historieta de los superzins, muy divertida. Mirad, algunas páginas se las dedican a algunos superzins concretos, nos hablan de ellos, mirad, tenemos un ranking. También tenemos un póster central que quedará alucinante en nuestra habitación. Más superzins, tenemos una sección entera para enviar nuestros dibujos, si tenemos suerte no los publicarán. Qué más, qué más, tenemos más sopas de letras. Y terminamos con los productos superzins que podemos encontrar a la venta. Y ha llegado el momento que seguramente estabais esperando. Vamos a abrir este sobre tan especial con dos superzins, un héroe y un villano. ¿Nos saldrá una pareja? Tengo inquietud por saberlo. Vamos a abrir y ¿qué tenemos aquí? ¡Tachatachán! Mirad qué chulo. Se trata del superzins Toybot, es el número 165, un héroe y pertenece al team Invencible, al equipo Invencible. Es un robot muy simpático, mirad, tiene aquí, incluso para darle cuerda, ¿eh? ¿Qué os parece? Imita un robot de hojalata. Y vamos a ver el segundo superzins que debería ser un villano y es... ¡Tachán! Se trata de un altavoz, es un villano. ¿Un altavoz de un equipo estéreo puede ser? ¡Se trata de Boomer, el 252! ¡Cuidadín con sus decibelios, eh! Porque te pueden destrozar los timpanos. Muy bien, ya tenemos aquí nuestros dos primeros superzins de hoy. Pero claro, para colocarlos necesitamos algo, ¿no? Pues los de Magic Box, que piensan en todo, han lanzado a la venta este archivador. Es una estantería de cartón que podemos montar. Y la vamos a montar ahora mismito, mirad qué chula. Abrimos por aquí. ¡Qué ganas de montarla! Muy bien, si seguimos las instrucciones no debería ser nada complicado. Y el resultado se ve genial. A ver, a ver, doblamos esto. Esto por aquí. Esto por allá. Esto está bien, bien. Guau, mirad qué buena pinta tiene este estante. ¿Queréis ver cómo quedan los superzins? Venga, vamos a colocar los primeros. Como podéis ver, cada superzins tiene su lugar marcado, ¿eh? Es su fotito. Podéis colocarlos fácilmente. Mirad, este es el lugar de Toybot. Y este es el lugar de Boomer. Bueno, bueno, pero nuestro estante se ve un poquito vacío, ¿verdad? ¿Qué os parece si abrimos algún superzins? En la revista superzins número 2 también viene un sobre con héroe y villano. Me encantan estos sobres. Vamos a ver, vamos a ver qué nos sale. ¡Ah, ah, tachán! El superzins 189 es un villano. Una plancha de planchar, ¿eh? Para planchar la ropa es eléctrica. ¿Veis? Aquí tiene el enchufe. Aquí un botoncito, ¿veis? Es una plancha. Y el siguiente debería ser un héroe. ¿Veis? ¡Oh, mirad qué chulo! Roy Wild es un rodillo de pintura. Mirad, y está pintando con pintura roja, ¿eh? Muy chulo. Un superhéroe. Muy bien, pues la plancha va en el estante número 2. Y el rodillo lo encontramos en primera fila en el estante número 1. Vaya, vaya, esto sigue viéndose vacío. ¡Vamos a por más! ¿Qué os parece si abrimos algunos sobres? ¡Vamos con un sobrecito! A ver qué superzins nos sale. Esperamos que sea uno chulo. ¡Mirad qué chula! ¡Oh! ¡Se trata de Power Bucket! ¡Es un héroe! Y es un cubo de arena de la playa. Mirad, con la pala y el rastrillo. Muy chulo, ¿eh? Un cubo naranja. ¡Me encanta! Veo que este va por aquí. Y vamos a por un sobre de estos que traen un aero deslizador, ¿eh? A ver si tenemos suerte y nos sale uno dorado. ¿Tendremos suerte? A ver, a ver. Uy, pues no. Pero no está nada mal, ¿eh? Mirad qué chulo. Un aero deslizador de los Super Zin. Su figurita es... Su Super Zin es... ¡Tachán! Y el Super Zin es... ¡Tachán! ¡Se trata de Wizo! Un sombrero de mago, ¿eh? Un sombrero de magia. Mirad, con alitas. Muy gracioso. Es un héroe. Es el 203. Wizo. Como ya sabéis, los aero deslizadores tienen motor de retrofricción, ¿eh? ¡Uhú! Wizo va en el estante número 2. Y vamos con otro sobrecito individual que nos habrá salido que nos tocará. ¡Wow! Mirad qué gracioso. ¿Esto qué es? Una lechuga. Un super lechugo. Un super lechuguino con capa roja y todo. ¡Me encanta! Se trata de Lucky Love, el 224. Un super héroe. Lo sabemos por el color de los ojos blancos. Aunque la V de la frente nos confunde. ¿La V de villano o de victoria? Mirad. Está haciendo el símbolo de victoria con la mano, ¿eh? El gesto de la victoria. Tiene una capa roja muy chula. Y nuestra lechuguilla va aquí. Vamos con el siguiente sobre. A ver qué superzin... ¡Tachachán! Mirad la pelota de baloncesto. ¡Oh, oh, oh! Big Ducky es el 197. Un superhéroe. Una pelota de baloncesto de color morado. Me encanta. Muy chula, ¿eh? Y su sitio está aquí, en el estante número 2. Vale, vale. Estoy viendo que esto va poco a poco. Así que vamos a llamar rápidamente unos cuantos superzins y los vamos a colocar por aquí, ¿eh? Mirad, mirad. Muy bien, pues ya los tenemos. Los hemos colocado los... Bueno, los que teníamos. Mirad, mirad cómo nos ha quedado. Aquí tenemos el primer piso de nuestro estante. El segundo, algo más pobladito, ¿eh? Tenemos más superzins. En el tercer piso también, como en el segundo, tenemos bastantes superzins. Todavía nos faltan algunos. Y arriba del todo, mirad qué chulo. El estante de arriba del todo, coronándolo, tenemos aquí a los superzins más chulos. El ultra raro, tenemos a Mr. King y tenemos a los dos dorados. A los lados tenemos sus capitanes plateados, que todavía nos faltan algunos. Nos faltan tres. Y algunos villanos y héroes. ¿Qué os parece? Es chulo, ¿eh? Nuestro estante. Muy bien, cartero, Paco. Pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. ¿Qué le ha parecido? ¡Ah, señor Juan! Me ha encantado. A ver si le ha gustado a nuestros ciudadanos y visitantes de City Toy y nos dejan un gran like. De esta manera intentaremos completar la colección, ¿verdad? Señor Juan, sí, sí, cartero, Paco. Intentaremos completar toda esa estantería de superzins con toda la colección. Un abrazo para todos. Hasta muy pronto. Adiós, adiós. 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 Adiós.